¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? No oigo nada, ¿eh? ¿Cómo estáis? ¿Soy algo por ahí atrás? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, un poquito mejor. ¿A cuántos de aquí os gusta el deporte? Levanten la mano. ¿A cuántos de aquí les gustan los animales? ¿A cuántos les gusta la tecnología? ¿Los videojuegos? ¿El arte? ¿La cocina y comer bien? ¿Y a cuántos de aquí os gustaría poder dedicaros en vuestra vida a todo eso que habéis dicho que es lo que más os gusta? Al deporte, a los animales, a la tecnología, a los videojuegos. Y poder vivir en toda vuestra vida de ese tipo de proyectos. ¿A cuánto os gustaría vivir de eso? Pues eso precisamente es lo que hacemos en Genius School. Enseñaros, ayudaros a todos los niños, niñas y jóvenes de España a aprender a emprender, a aprender a crear vuestros propios proyectos. Aprender a trabajar vuestras habilidades sociales y tener vuestros propios clientes, vuestros propios logotipos, vuestras propias páginas web. Hace tres años y medio decidimos cambiar nuestra vida, dejarlo todo y poner en marcha la escuela y metodología que nos hubiera gustado tener. ¿Para qué? Para enseñar a niños, a niñas, a jóvenes como vosotros a emprender, a desarrollar sus habilidades sociales y sobre todo hacerlo a través de lo que más nos gusta, que es pasárnoslo bien, ¿no? ¿A quién le gusta pasárselo bien? ¿Hay alguien que no le guste pasárselo bien? Pues ¿cómo hacemos todo? A través de juegos, de retos, de actividades, de dinámicas, de prácticas. Trabajamos, casi no voy a pasar ninguna diapositiva, la verdad, porque al final, para diez minutos que tenemos, compartimos, hablamos y va a ser mucho más rápido. Pues como decíamos, empezamos hace tres años y medio a crear, a diseñar la escuela y metodología que nos hubiera gustado tener. Que como no existía en este caso, yo estudié ingeniería industrial, ¿alguien le gustaría ser ingeniero? ¿Sí? Pues yo cuando acabé de estudiar ingeniero industrial, que de aquella eran cinco años, tuve la sensación de, ¿y ahora qué? Nadie me había enseñado ni a hablar en público, ni a trabajar en equipo, ni a gestionar mis emociones, ni lo que era un plan de marketing, ni la educación financiera, ni crear una página web, ni lo que eran los clientes, ni ganar dinerito. Desde el punto de vista de educación en emprendimiento y educación en habilidades sociales, acabé después de cinco años de ingeniero y tuve la sensación de, ¿y ahora qué? Me fui a Estados Unidos y después, a la vuelta, hice un MBA, que es un máster en gestión y dirección de empresas. Y estuve, chicos, chicas, estuve ocho años trabajando en una empresa americana. Hace tres años y medio, decidí dejarlo todo, volverme para Asturias. ¿Se nota que soy asturiano? ¿Sí? ¿Un poquito? Bueno, pero medio madrileño que estamos todo el día por aquí. Pues decidimos dejarlo todo, junto con Tania y el resto de mis compañeros, que Tania está ahí, por cierto, podéis mirarla todos. Hola, Tania. Pues decidimos dejarlo todo, volvernos para Asturias y poner en marcha la escuela y metodología que nos hubiera gustado tener cuando éramos más pequeños. Poner en marcha la escuela de niños, niñas y jóvenes emprendedores. Y así nació Genius School. ¿Y sabéis qué pasó a los cinco meses de nacer? ¿Qué creéis? ¿Qué pudo pasar que nos afectó a todos? Que vino el COVID, después de dejarlo todo por el proyecto en el que creíamos, vino el COVID y todos para casa. Así que el inicio fue a tope. Después de eso, durante estos tres años y medio han pasado cosas absolutamente brutales. A nosotros emprender, que os animo a que os eduquéis en emprendimiento para poder crear vuestros propios proyectos o para ser intraemprendedor. No hace falta ser emprendedor empresarial, puede ser intraemprendedor trabajando en otro proyecto, trabajando en educación, trabajando en otra empresa. El objetivo es fomentar el espíritu emprendedor. ¿Qué es emprendimiento? Ante un problema ponerle solución. Eso es. El espíritu emprendedor es tener habilidades, herramientas, técnicas, competencias para que sepáis que ante los problemas que surgen en la vida, pueden ser pequeñitos, medianos o grandes, sepamos cómo darle solución. Y eso es lo que trabajamos y cómo aprendemos en Genius School, a fomentar ese espíritu emprendedor y además a trabajar las habilidades sociales. A partir de ahí, empezaron a pasarnos cosas con el emprendimiento brutales. Como por ejemplo, nos llamaron de Televisión Española, de Movistar Televisión, del ABC, del país, ¿conocéis los periódicos? La tele, de la radio, de la COPE, de la SER, de Onda Cero, de Reinter Economía. Nos llamaron de un montón de medios de comunicación que hasta entonces habíamos salido alguna vez porque ganábamos algún partido de fútbol cuando éramos más jóvenes o porque nos daban una copa de no sé qué de deporte. Bueno, cositas que de vez en cuando a lo mejor coges y sales en el periódico o la tele por lo que sea. Pero a partir de ese momento, Emprender nos empezó a dar una visibilidad en la tele, en la prensa y en la radio de la leche. Incluso, incluso hace un año que se nos cayó la lágrima, nos dieron el premio a la mejor empresa de Asturias del 2021, que fue uno de los días más bonitos, yo creo, de nuestra vida a nivel profesional. Y eso nos lo ha dado el emprendimiento, nos lo ha dado dejar toda nuestra vida por algo en lo que creíamos, por un proyecto educativo que es lo que nos hubiera gustado tener. Os animamos chicos, chicas a que desde aquí tengáis en mente que el emprendimiento es una muy buena forma de desarrollarse, de ser feliz, de crecer y de aprender un montón de cositas. Porque a todos, todos nos han levantado la mano con el deporte, con los animales, con la tecnología, con los videojuegos, con el arte, con la cocina, ¿verdad? Algo os gusta. Pues no hay nada más bonito que poder dedicarse precisamente a lo que te gusta a nivel profesional. Desde hace un año y medio llegamos a Madrid, nada más. Antes estábamos en Asturias y ahora ya en Castilla y León, en Madrid y llegando a otros sitios súper chulos como Málaga, Valencia y Barcelona prontito. Pero desde hace tres años y medio, año y medio en Madrid, hemos empezado a trabajar con un montón de coles. Aquí en Madrid muchos. ¿Hay coles vais? ¿Vais al mismo cole todos? Decidme a algún colegio que vayáis por aquí. ¿Vale? ¿Por aquí sois del mismo cole? ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¿Del mismo cole? ¿Y por aquí? Vale. Pues en los coles como los vuestros, lo que hacemos es implementar el programa de emprendimiento, habilidades sociales y desarrollo personal. Y a niños, niñas, o chicos, chicas ya, que aquí ya podemos decir chicos, chicas, yo creo, trabajamos para que a partir de vuestros hobbies o inquietudes aprendamos a desarrollar esos proyectos de tal forma que aprendéis a crear vuestros productos, vuestros servicios, a diseñar vuestro logotipo, vuestro eslogan, el nombre de vuestra empresa. ¿Sabéis lo que es un eslogan o un prototipo? Me tenéis que acompañar, ¿vale? Si yo digo Carglass cambia. Olé, ¿sabéis lo que es un eslogan? Sí, señor, sí, señor. Oye, un aplauso para todos estos chicos, por favor, para vosotros. Y perdonadme por la voz porque parece que he ido al karaoke, pero no, es que llevamos todo el día aquí hablando ya toda la semana, así que ya me he quedado casi sin voz. Pues lo que hacemos es aprender a desarrollar vuestro logo, vuestro eslogan, el nombre de vuestra empresa, vuestro plan de marketing, vuestro plan financiero, educación financiera, dinerito, dinerito, saber el valor de las cosas y saber cómo ganar dinero, saber quiénes son vuestros clientes, hacer vuestra web, vuestra app, vuestros productos, todo el mercado, organizar el tiempo, planificación, innovación, objetivos, todo lo que es el espíritu emprendedor trabajando, competencia emprendedora que se llama la LOMLOE, la ley de educación, una de las ocho obligatorias es competencia emprendedora. Ayudamos a todos los coles como vosotros a través del trabajo con los niños, con las niñas, con los chicos a desarrollar vuestros proyectos. Y una cosa clave, estamos todo el día, somos seres sociales, ¿verdad? Estamos todo el día hablando en público, ¿sí o no? Estamos todo el día gestionando nuestras emociones, ¿sí o no? Nos oigo, ¿eh? ¿sí o no? Estamos todo el día teniendo que tolerar la frustración cuando algo nos frustra, ¿sí o no? Comunicándonos, liderando, impulsando nuestra autoestima o tratando de hacerlo, ¿verdad? Todo eso son habilidades sociales y es parte clave de nuestra educación, es parte clave de nuestro desarrollo, es parte clave de nuestra vida. Con lo cual, en eso nos focalizamos en Genius School, en ayudaros a mejorar e impulsar vuestras habilidades sociales. Y una cosa clave, aparte del espíritu emprendedor, de la competencia emprendedora y de las habilidades sociales, que es el cómo lo hacemos. ¿A alguien, como decíamos antes, no le gusta jugar? ¿A quién le gusta jugar? Que levante la mano. ¿A quién le gusta pasárselo bien? Que levante la mano. ¿A quién le gusta divertirse? ¿Y emocionarse? Pues toda la metodología de Genius School está basada en diversión y emoción para lograr educación. Con lo cual, todo se hace a través de las herramientas más poderosas que existen, que son juegos, dinámicas, retos, actividades, prácticas. Es decir, pasárnoslo bien, divertirnos, emocionarnos, para como consecuencia aprender. Y esto es lo que llevamos haciendo desde hace tres años y medio con familias que tienen hijos e hijas de 5 a 18 años que vienen a nuestra sede. Tomad nota, cuatro puntos, cuatro líneas para que toméis nota para vuestros proyectos o lo que vosotros después queráis hacer en vuestra vida. Pero ¿cómo trabajamos en Genius School? A través de la colaboración con familias que vienen a nuestra sede. Por ejemplo, aquí en Madrid estamos en Chamartín con Paseo de Recoletos. Y chicos, chicas como vosotros de 5 a 18 vienen a Genius School a aprender a desarrollar sus propios proyectos y mejorar sus habilidades sociales. Línea 1. ¿Vale? Línea 2, los coles. Trabajamos directamente con los coles para implementar el programa de emprendimiento de habilidades sociales y desarrollo personal y poder diferenciarles y potenciar esa innovación educativa en los coles para sus familias y el alumnado. Línea 3, ayuntamientos, consejerías. Trabajamos, por ejemplo, con el ayuntamiento de Gijón con 14 colegios, el ayuntamiento de Oviedo con 10 colegios, la Junta de Castilla y León con 27 colegios y aquí prontito, que todavía no lo puedo decir, pero Madrid ya está en proceso con varios también. Pero hoy me lo guardo para la siguiente. Y la línea 4, con empresas, donde con las empresas o fundaciones o asociaciones, de hecho aquí estamos en la Fundación Madrid más D, no digo más, pero lo que hacemos es trabajar con ellos para potenciar también esa parte de compromiso social, ayudar a la sociedad a través de la educación en emprendimiento y habilidades sociales. Y no me extiendo más, que llevamos un ratito muy intenso, espero que me haya explicado bien, que lo hayáis pasado bien en este rato y animaros a que emprendamos, a que logremos que el emprendimiento sea el mayor, la educación en emprendimiento y la educación en habilidades sociales hoy sea el mayor motor de desarrollo socioeconómico de nuestra región, de nuestra sociedad mañana y que consigamos personitas, personas que mañana sean capaces de crear proyectos, de crear riqueza, de crear empleo, de crear sinergias y de ser felices trabajando y desarrollándose en las cositas que más le gustan en su vida y a partir de ahí hacer de su hobby, de su pasión, su vida y su profesión. Muchas gracias chicos. Un aplauso.